La Marina de Guerra del Perú rindió homenaje a nuestro héroe nacional, Miguel Grau Seminario, el Caballero de los Mares. Se conmemoraron 135 años de su partida en el combate de Angamos, acontecido en 1879, durante la Guerra del Pacífico. Sí, por supuesto, es un aniversario más de la creación de la Marina de Guerra del Perú y del glorioso combate naval de Angamos, donde se moló nuestro héroe máximo, el almirante Miguel Grau. A la ceremonia se sumaron diversas instituciones públicas y privadas. En esta ocasión faltaron las principales autoridades gubernamentales, quienes enviaron a sus representantes. Un detalle para reflexionar. Es sabido que en estos tiempos de crisis de valores, qué mejor que recordar al peruano del milenio, por algo ha sido elegido como tal, el cual tuvo grandes hazañas navales, militares, propiamente bichas, pero recordemos que fue uno de los precursores del derecho internacional humanitario, que es el derecho a la guerra. La actividad, después de muchos años, se desarrolló en la plaza central del puerto de Salaperri. Sí, bueno, anteriormente yo sé que se han hecho ceremonias acá, ahora la hemos hecho porque la plaza de Aguas sigue en remodelación, pero acá también tenemos el gusto del gran almirante, no hay ningún problema. El capitán de dicho puerto informó que el Estado peruano viene realizando inversiones multimillonarias para modernizar a la Marina de Guerra.